Buenos días muchachas, ¿cómo están? Es bien temprano, son las 6. Ahora no está bien, están adelantados como por una hora y media. Pero ya son las 6, me levanté hace ratito como a las 5. No sé por qué me sigo levantando tan temprano. Pero, mire ayer que en la Target van a tener un juguete que la gente se está volviendo loca sobre este juguete. Que son los Hatchimals. Son un huevo y es un pájaro que quiebra el huevo como un pájaro de veras. Y Emily quiere uno. Y donde quiera están soldados, ya no hay. Una gente está vendiéndolo. Alguien vendió uno por $15,000 y cuestan $60 en la tienda. Pero lo vendió por $15,000 en Ebay. Ya se darán cuenta de cómo se está moliendo loca la gente por esos mendigos huevos. Y es un huevo grande. Voy a ver si les dejo una foto por aquí. De lo que es. Yo estoy pensando ir ahorita a la Target. A las 8 de la mañana abren. Se me hace que quiero ir a ver si agarro dos. Están limitados a dos. Pero quiero ver si le agarro uno a Emily y uno a Sebastián. Pero no sé. Yo no soy de las personas que me peleo por juguetes. Y sé que a lo mejor van a haber muchas viejas locas ahí. Pero yo nomás voy despistadamente a ver los juguetes. A ver si alcanzo dos. Y si no, pues si quiera uno. O si no, pues ni modos. Que mi hija me ha pedido ese huevo. Me dice todos los días, you know. Que quiere un huevo y que quiere un huevo. Y le digo que a lo mejor Santa Claus se lo trae, pero. No sé, voy a ver. Y voy a ver si César quiere ir conmigo. Le dejamos los niños con mi mamá. No sé, voy a ver. Ok, muchachas. Andamos a operación huevo. Ya van a hacer la... Falta en 15 para las 8. Y sí voy a ir a ver si tienen el maldito huevo que quieren. Anyways. Ya que estoy aquí afuera, les voy a enseñar el carro que compramos. Es este de aquí. Digo, no es la gran cosa, pero pues necesitamos algo más chiquito porque. Si no, la señora de acá afuera va a decir que estoy loca. Pero ya así es. A ver, me voy a congelar las nachas acá afuera yo. Es un Mercury, no sé qué. Sable. Y después se los enseño mejor de adentro. Pero queríamos un carro donde... Ups, ¿qué hice? Oh my God, ni siquiera le tranqui, ¿para qué meto llave? Queríamos otro carro porque se ahorra uno más gas. Uy, ¿qué es esa bolsa de ahí? Vamos a dejar una bomba aquí. Se ahorra uno más gas. Y como vamos, no está tan lejos, a comparación como en otros lugares que, you know, está lejos del trabajo. Pero nomás, os conviene tener un carrito. Y por si César empieza a manejar o algo, pues ya él tiene su forma de transportación. Oh my God, esto es tan caliente. Le digo, eso es lo que uno hace por sus hijos. Le quería agarrar uno a Sebas también, pero... I don't know. Digo que ya cuando se quiebre el huevo y... Y no, y ya tengan el pajarillo. Like, lo van a tener tirado, so... Y Sebas, no pienso que le voy a agarrar una a Sebas porque como él está más chiquito... Like... Mel, yo pienso que con un dinosaurio algo se entretiene, pero... Emily... Emily sí me ha estado pidiendo ese huevo desde ese tiempo. Siempre me dice... ¿Qué chicken egg, mami? ¿Qué Xanax le va a traer un chicken egg? Y pues yo le digo, sí, mija. Y yo no sabía que eran tan populares esos huevos. Hasta que empecé a mirar que la gente se estaba oliendo loca por los malditos huevos. Y yo me quedé like, ¿what? Y yo dije, ah, me voy a ir y le voy a agarrar un huevo a Emily y a Sebastián también, like... Pensando que era como cualquier otro juguete. Y ya cuando miré que estaban, like... La gente locas por los huevos. Y yo me quedé like, oye, no le voy a alcanzar. Y alguien puso Facebook ayer que iban a estar en la Target hora. Eso dije... Ahorita me levanté desde las 5 de la mañana y estuve nomás pensando, like... Iré. Eso le hablé a César. A mí ahorita salió César, ¿sí ven? Y este... Está a 38 ahorita. Y le dije que si quería ir conmigo. Dijo, no, si quieres ver tú. So... Y la Target aquí está cerquita, so voy a ir a ver. Nunca había ido yo a la Target a estas horas, so... A ver qué pasa, muchachas. Hacenme suerte. Era de suponerse que iba a haber mucha gente, like... Si ven toda esa gente de ahí. Que no es mucha, pero... Like, no estoy segura si quiero entrar porque... Pienso que la gente va a estar toda loca. Y yo no tengo ganas de pelearme esta mañana, ¿ok? Porque no quiero quebrarme mis uñas. Like, hello. Se creen. Ya están abriendo las puertas, oh my god. Es muchísima gente. No, yo no sé si entrar o no. Like... Me da vergüenza que entre y que todos andan peleando por los malditos huevos o algo. Y que al último yo esté parada ahí como mensa y que me dejen sin ni uno. Deja ver si me voy a... Porque me parqueé hasta acá que no quería que supieran que vine a esperar por un huevo. Voy a ver si me parqueo más aquí. ¿Saben qué? No. No voy a ir. Es muchísima gente. Ahorita que pasé por ahí otra vez ya llegó, like, otra bola de gente y no. Bendiga. Y no tiene nada de chiste esos huevos. Si no saben cuál... De cuál huevo estoy hablando, nomás pongan... Ahorita voy a poner aquí el nombre de cómo se llama. Hatchimals o no sé cómo. Y... Búsquenos en YouTube. Y ahí van a ver de cuál huevo les estoy hablando. Pero... Me da mucha tristeza porque mi hija lo quiere. Yo creo que tenga su huevo. Esperar o no. Es demasiada gente, like... Les iba a grabar cuando iba pasando por ahí, pero la gente se me quedaba viendo. Yo pienso que todas andan, like, ¿quién va a llegar? ¿Quién más va a llegar a agarrar uno? I don't know. Entonces ya llegué y este... Le dije eso a lo que pasó del huevo y... Pues sí, dijo que ni modos, que está triste la cosa, pero... Que le vamos a comprar otros juguetes. Esta cola ni está pareja, like... Este pelo, porque está enorme y los demás no. Pero ella dijo que... Ok, que ni modos, que le compramos juguetes. So... I don't know. I don't know. Mi compadre anda allá afuera calando el carro. Según él fue al calar el stereo. A ver si sirve. Pero él anda bien feliz con su carro, porque... Pues... Es de nosotros, Adam. Pero él está alucinado, porque... Y no... Si empieza a manejar y todo, pues él va a ser el carro el que va a manejar él. Pero ya no más falta ir a ponerle aseguranza. Mi papá le va a poner aseguranza el lunes. Como está... Yo estoy en la aseguranza de mi papá. Y yo voy a agarrar mi propia aseguranza. Pero cuando agarré mi carro, like... Lo agregó a su aseguranza rápido para ya poder empezar a manejar. Y dije que iba a cambiarlo. Y nunca lo cambié, like. Nomás le doy el dinero de la aseguranza y ya. Pero ya voy a cambiarlos al mío. Pero le dije que lo pusiera en la aseguranza de él. Por ahorita, nomás para lo que voy a hacer el papelero y todo. Y para poder correrlo, porque tengo que ir a hacer el smog check. Porque le pusieron motor nuevo y una batería nueva. O si le pusieron batería nueva, está todo, like... No tiene nada grabado, like... Para hacer el smog check. No sé si... Smog check. Smog check. Pero este... Ya, so... Él ahí anda calando su stereo. Bueno, vamos a calar mi stereo del carro. Apenas agarré un carro. Pues ya tenía ganas de tener un carrito. Y pues... Me compré un carrito. Ahora vamos a calar a ver si le sirve el stereo. Y decidí si no para resárselo al Greña. Sí, sirve y ya la hicimos y si no, Greña arreglar este carro. El stereo está... Bueno, el carro está bueno, el stereo no sirve. Vamos a ver si sirve. Oh, creo que sí sirve, oiga. Sí sirve, oiga. Sí sirve, oiga. Esto me vendió Greña. Y eso por lo que me vendió. Y pues... Pues ojalá y Dios quiera. No. Ojalá y Dios quiera. No pase nada en este carrito. Pues ya tenía ganas de mi carro. Y como pues... Quería un carrito. Que sea viejito, por si me lo quitan, pues... Pues no es tanto dinero, pero... Pues mi mujer le va a poner la aseguranza. O hasta hace la aseguranza de ella. Y pues... Pues sí me dan ganas de manejar, pero... A la vez... A la vez me detengo, porque no... No quiero. Estoy también aquí, que no tengo ningún récord, ni nada. Estoy aquí sin tener problemas aquí en Estados Unidos. Y no por una cosa... Yo quiera... Quiera... Como le dijera. Quiera... Quiera regarla, pues. Quiera... Quiera... Quiera perder mi... Bien que estoy aquí, bien a gusto. Y... Sin tener... Problemas, y pues... Prefiero que... Que la mujer maneja, que yo me... Aquí yo dejar sola a mi mujer, o dejar sola... Dejar sola a mis hijos, por un... Por un taruguismo, por un pendejismo. Pero pues... Cuando haya... Chances solo a manejar, que haya una... Un... 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 Un este... Un compromiso, que sea de urgencia, que... Pues sí. Que la mujer se enferme, o algo, o Dios no lo quiera. Pero pues... Tengo que hacerlo. Ya se va a hacer, pues... De emergencia, como dicen... Como decimos todos. Pero... Está aquí como en mi carrito. Miren. No muy bueno, viejito, pero... Pues... Es más fuerte a andar a pata, que... Tienen que ser un carrito viejito. Ja, ja, ja. Bueno. Toda la gente que mira estos videos, que yo estoy haciendo, y... Los videos que miran de mi mujer, y... Pues... Que estén bien, y... Saludos a todos por ahí. Cuídense. Ya se puso la moto. Ja, 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 ja. Ay, Sebastián. Mira, fíjense, fíjense, fíjense. Ay, ay, ay. Ay, co... Por si no lo sabían, a mi niño le gustan las tejanas. Sí, tiene unas. Y a veces nomás va y sale, y se sale con su tejana puesta, y así anda. Puro pañal y su tejana. Sí, hay una papa en el piso. Y se la está comiendo, hijo. You look so cute today. You look so cute, it's so yummy. Ponte la hat y baila. Tan, tan, tan. Ponla. A ver. Tan, tan, tan. No! Tan, tan, tan. El rechero chido. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. No, you look into dance. Oh, ya. Dance. No, no, I dance. Do you want dance? No. Pui! No. Pui! No. ¿Quién es esa niña? ¿Y esta señora? ¿Quién son? Esta soy yo Esta es mi mamá Cuando me estaban bautizando Y Esta soy yo Cuando tenía un mes Nomás que Como que le rasqué el ojo ahí en la foto Pero ya ¿Cómo me sentaron? No sé Pero ahí tenía un mes Ahí tenía un año Y esa soy yo Otra vez Ya se levantaron los peques Y el pecote El pecote Dijo Morning Morning No sé qué es que se quita su vestido La comadre Ella quiso dormir en ese dress Porque ella se quería sentir Pusy ¿Qué pa? ¿Qué estás viendo? Gooshy Gooshy Oh, gooshy Baby gooshy Game ¿Cómo tenemos mis bebés? So, hallamos en un closer Que mi mamá Doña Leti Lo tenía bien calladita Que tiene un juego de cosas de navidad Ah, no sé Estoy segura de esto Pero miren Todas las luces que tenía Mi mamá Que nosotros no sabíamos Y nosotros ya gastando nuestro dinerico Pero esto está suave Miren Y estas luces son las que cuelgan Deberíamos de poner luces en el porche Vamos a decorar Uh, I'm so excited Pero ya Nomás no había otra Es el que he visto todo el cajero Pero ya, miren Esta está cerrada Está como con tape Como que esta la La de haber comprado en la segunda Pero ya Mi árbol ya no se va a ver tan triste Ahora va a tener más cosas Vamos a decorar ¿Ahorita? ¿Lo ponemos? Ya, vamos a ponerlo una vez ¿Ven qué diferencia se ve el pino? Diferente Este Así que están colgando Todo alrededor Y mi mamá tenía todo esto En su closet Y no nos dijo Debería eléctrica Pero el mal que ni se acordaba Que tenía esto Yo nomás lo miré el otro día Que andaba en el closet Pero bien Y ha sido La familia Desde 1873 Estamos listos Estamos listos Yo estoy toda Toda fodonga ahora Porque Ya Estoy toda fodonga ahora Porque no No tenía ganas de arreglarme La verdad Este Yo nomás quiero ir Vamos a ir a comer Vamos a ir a la Walmart Tenemos que comprar jabón Para lavar Y para los trastes Y me voy a dar una vuelta Por Target Todavía A ver si de milagro Quedó un huevo Pero ya Mis niños ya están listos Miren Emily Emily Se vistió el día de hoy Y quiso que le pusiera Esa florecita A ver Emily Let me see your flower Wow Mi hijo ¿Dónde te voy a poner La flor? ¿En la oreja? ¿Hola? Pendejara Tengo Pendejara Pendejara No chequea las puertas Hay que grabar a César No, mami, mami ¿Cómo favor tú? No te queda el flower, papi No sé dónde ponértela ¿Pero qué tú haces, chico? ¿Qué haces? Ojo, no hay acuela ¿Cómo abrir la puerta de atrás? Ay, César Oh, excuse me Pero ya Nos vemos allá, amigos Los invitaría a comer Pero Sale caro No se crean Tengo esa maldita tos todavía Que como me enfada Anyway, vamos allá ¿Quién llega a un buffet Temprano Y espera en el parquedero Hasta que abran la puerta? Yuri ¿Quién más? ¿Quién más? Yuri Tú también Aquí estás esperando ¿Quién más? Yo sé que yo no soy la única Pensamos que vinimos a tiempo Y no Llegamos cinco minutos Temprano ¿Qué? Pero mira Doña Florinda Doña Florinda Mesa Mami ¿Es tan bonita? ¿Tiene algo normal? ¿Tiene un hambre? ¿Tiene algo normal? ¿Tiene algo normal? ¿Tiene algo normal? ¿Estás freno ¿Estás freno en el ciclo? ¡Sí! ¿Quieres grabar algo? Te voy a grabar algo, ¿ok? ¡Sí! 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 Hey! ¿Estás tan bonita hoy? Sí. Me voy a grabar una fecha. ¿Ves? me ha miradito y comiendo pizza recio no te digo estoy comiendo pizza ah the olives y pies chicharos cuenta acá ya quedaste bien fulera que dijiste y antes de que no me voy a su suena echarle gas a su carro que se preguntaron que quería para que cómo le voy a echar a cuánto le voy a echarle gas a su carro que le digo mi madre se ponera de desinfibre vinimos al mall no se ve el mall no se crea, vinimos a la segunda está sucio que mija oh you have an egg wow no lo que diga mi nombre nunca lo tires que mija oh my god me cayó un pedazo la comida tengo tanto sueño pero también me levanté a las 5 de la morning y apenas me levanté a más tarde ahora que ante ayer y ayer pero ahora como que decir mi cuerpo que ya está durmiendo en la noche y ahora pum le voy a pegar con que voy a ir a trabajar en la noche y tengo que estar despierta otra vez y otra vez lo mismo pero ya nomás vinimos a ver que vemos ya está viniendo en la segunda a ver que hallamos vinimos a hacer otro atento a buscar hallar el huevo misión huevo número 2 casi se atropellan Emily por buscar el huevo pues los huevos sorpresos ya estaban fuera dieron nomás 14 boletos y habían 40 personas yo ni se ve que daban boletos yo nunca había venido a pelear un juguete ni modos como ven ya estamos en la wow ¿cómo es esto? se los será anda baile y baile baile y baile chrismas 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 Por el dinero Esta noche se me antoja Para ponerme a tomar No me amas, no sé si pueda Yo no puedo adivinar Tomando vino y cerveza Nunca se siente uno más Andamos en el carro No vamos a ir a dar una vuelta Nada más César me quería enseñar El sonido de la ¿Por qué mamá más hipopota yo aquí? Me vino a enseñar el sonido del carro Nomás en ese lado Y acá también se está cayendo Tiene unas pequeñas Defecciones Así se dice, defectos, no defecciones Pero ya, nada más me quería enseñar Cómo se veía ¿Qué serie pusiste? ¿Este es el de los bandas? Sí Voy a hacer el sonido ¿Cuál es la pasca así? Este, de aquí, en Chate So, ya llegamos a la casa Y les voy a enseñar lo que compramos En la segunda Lo único que compramos Y no bajamos lo de atrás, ¿verdad? Y los pañales de Sebastián Este, en la segunda Leí estas botas a Emily Estas botitas de aquí Están usadas Ovis una segunda Este, y no tenía precio Y este So, la señora Nomás me cobró Un dólar Noventa y nueve centavos Miren lo que trae aquí Mis niños venían comiendo Estos dulces Y ya levantaron Una bola al zapato A la bota, digo Pero ya Están bien bonitas Emily usa del size Diez De toddler De niña Y este es del diez Nomás que se las quise poner Saliendo y no quiso Pero adentro Se ven bien limpiecitas Y tienen algodoncito Como que está bien Alcochonadito Como Bien calientitas pues Pero me encantaron Estas boots Y Esa fue la única Que compramos ahí En la Target Me compré Esto Para que me suba Más la azúcar No se crean Estos cuestan Estaban a un dólar Y esos chocolates Son los favoritos De César Y Agarré uno De De Candy Cane Porque A mí me gusta mucho El White Chocolate Y con Un Sower Stock Candy Canes O agarré de estos Anyways Y para Emily Le agarré un regalo A ella y a Sebastián Pero Lo primero que Compramos es ropa Le agarré esta camiseta De aquí O que es camiseta O camisa O no se Una shirt De manga larga Y se la compré De cinco años A mí El Emi Pero me encanta Mucho este color Y se lo compré Con un pantalón Es como Un skinny jean Un pantalón Así como latex Deja Voltear la cámara Ok Es que así Casi no me oyen No sé por qué Pero ya tiene Como brillito Y estaba Este a diez Pero agarrabas En el segundo Por 50% De descuento So esta So esta Nomás me salió En $3.50 Tres dólares So Es lo único Que agarré Aquí En la Target Oh Y en la Target También le agarré Una caja De pañal A Sebastián Una caja De pañal A Sebastián De la marca De Target Porque nunca Las he calado Pero me han dicho Que son buenas So Ok Y en la Walmart Me compré Mis plantuflas Mis pantuflas Como saben Este es patonazo Este es de size 11 a 12 Es el que yo siempre agarro Estos no Estaban a $5.88 Le dije a César Que se agarraron Pero no quiso No quisiste Pero ya Yo porque Claro no Muestra Siempre me ha gustado Tener mis pantuflas Oh Estas agujetas ¿Para qué son? Por los botones Oh César se va a dar Unas agujetas De color de rosa No te creas Estas Y luego Para Sebastián Su regalo Uno de sus regalos Es este papel De aquí Es esta camisita Que está tan bonita A mí me encanta Comprarle las camisas De ahí Que están a $3 $3.88 Y luego Este sotercito Amarillo También Y luego Me compré Estos calcetines Por $4.50 Son 10 pares Y a mí me encantan Estos calcetines No más que siempre Los ando perdiendo No traigo ni pan Que es también De la casco También agarro estos No estos Pero esta clase Pero ya Me encantan Me encantan Estos calcetines Y como yo tengo La pata hinchada Tengo que ponerme Delgaditos Para que me entre bien El zapato Que más Ahí Este niño Me echó Todo el chocolate Que adentro Y también En la Walmart Compramos Estas Mi mam Compró Unas de esas piedritas Las que hacen Que huela bonita La ropa A ver Mi hija Ponte las A ver Cómo te quedan Espera mamá Y Y Este Deja la ropa Hueliendo tan fuerte Que toda la casa Huelió A esas piedritas Que compró Ella Pero ella Agarró The Arm and Hammer Y Pero como nosotros Nos gusta El olor A suavitel Tenían Azul Y amarillas Y yo no sabía Que tenían De estas Oh wow Look at So cute Mira Te la tienes Que abrochar Go grab Y póntela Y antes Deberá Anyways Y yo estaba Pensándome Si tuvieran Unas de suavitel Estaría suave Y yo ahí Buscando De las que tenía Y mire Estas Dije What So Y agarré Jabón Para los trastes Agarré Este palmolive Nomás porque Me gustó El color Y porque Dice Soft touch Yo pienso Que está Suave Contra las manos Mira Dice Que suave Contra las manos Y luego Ya nada más Me compré Un dog Jabón Para el cuerpo Que a mí Siempre me gustan Las barritas De jabón Pero dije No de más Voy a agarrar La botella Así nada Nomás Más fácil Le echo La esponjita Ya Pero ya Eso fue Lo único Que compramos Buenos días No te crean Este Como pueden ver Ya voy rumbo Al trabajo Son las 9.46 Y yo tenía Que estar Ahí a las 9.45 Pero Estaba chistoso Porque Yo estaba Viniendome Para acá Y no Para el carro Y todo Y mis niños Luego empiezan Bye mami Que quieren un abrazo Y un beso So Me detengo ahí Y no Diciéndole Bye Y luego Sebastián Me mandó Un beso Así Uy Yo dije Oh Muchachas Ya llegué Al trabajo Y Se ve Que no va a venir Nadie Ahora Like no Casi no No tenemos Cuartos rentados Y Se siente Bien quiet Bien callado Tranquilo Ojalá Sé que hiciste Toda la noche Estoy leyendo Las comentarios De las preguntas Que me hicieron No pensé Que Había tantas Preguntas Ah pero Eso es bueno Eso es bueno Me hizo feliz Que me preguntaran Muchas preguntas Este Siento como que Me voy a quedar Dormida el día De hoy Si no me paro Voy a tomar Aguare Que Que cuando como 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 hemos pizza Ese rato Como en la mañana Como a las 10 de la mañana Este No sé si suena Pero a mí se me Anyways Que me hice Me esponja La pizza Este agua Está muy jota Pero ya Este Oh ya sé Lo que les voy a decir Que lo que pasó Ayer con César Pero Dejame Más Para dar agua Que lo que pasó Ayer con César Este que se molestó No entiendo Por qué Se molestó Todavía Yo le pregunté Que por qué Estaba molesto Nomás dijo Porque me había dilatado So anyways Este Pero Él nomás Así se molesta Y nomás Está como enojadillo Pero luego Está como si nada Ya nomás Luego entró al cuarto Y me abrazó Y me empezó A dar besos Y todo Como si nada So Ya fue cuando Fuimos a comer O fui a agarrar Luego de comer Y lo del carro Este Lo del carro Nosotros habíamos Platicado De comprar un carro ¿Verdad? Y ese señor El que nos lo vendió Dejen cierro aquí Ese señor El que nos lo Nos vendió El carro Él tiró un taller Y es muy buen Amigo de la familia Como cena De mi cuñado Y todo Y este Y hace mucho Nos quería vender Un carro Pero se nos vio Muy cario No sé qué Y al último Dijimos Pues bueno Dijo él Que nos dejaban Pagos Y todo So Bueno Bueno pues yo todavía No sé Bueno No sé cómo está la cosa El punto es que Nosotros ya habíamos hablado De que íbamos a comprar Un carro Pero nunca habíamos dicho Si sí o no Nomás era como una plática Entonces ese día Ese día de la fiesta De la fiesta De mi sobrina Donde fuimos a la fiesta Este Pues él estaba platicando Con el señor del carro Y hizo un trato Que si lo íbamos a agarrar Y sabe cuánto Después esa noche Vino y me dijo Oh ya hice trato Con el señor Y que vamos a agarrar El carro Y todo eso Y yo nomás me quedé Like what Dije ¿Cómo es este trato Sin decirme a mí You know Pero no me enojé Nomás que estuve como Like Ok Y este So ya después ayer Cuando estaba diciendo Que alguien había hecho Un trato Sin decirme Ya lo estaba diciendo Nomás para hacerlo enojar a él Porque Le se enojó Porque decía Pero tú ya sabías Y este Cuando dije a alguien Hizo un trato Sin decirme You know Este Yo ya Ya sabía You know Del carro Nomás que yo no sabía De que era Era un sí So eso es lo que había pasado You know No me molesté You know Así de de veras Porque yo ya sabía Y yo también quería Otro carrito chiquito Porque nos ahorrábamos Más en gas Nomás que pues Le seguía haciendo la burla De que hay alguien Ni siquiera me dice You know Así como Y él por eso dice Pero yo ya te había dicho Le dije Sí, sí No te creas No te creas Pero sí se había echado Le del compromiso Primero Que Si le dijo que sí Y a todo Sin haberme dicho Mi primero Me hubiera dicho A mi Pues qué le digo Y los dos Habiéramos dicho Ok Vamos a secar Pero Ese no es el punto El punto Es que ahora agarramos Y sí estoy feliz Con el carrillo You know Pero eso es lo que pasó So Y ya Cuando César se enoja Conmigo así O algo Él luego Se contenta You know Like Pues está enojado Como por Diez minutos Y yo igual Yo me puedo enojar Por diez minutos Y después de estar Como sin nada Así somos Pero ya Anyways Se me hace como que Este vlog está muy largo Muy Muy takitaki Como que hablé mucho So ya lo voy a cortar aquí Porque ya es La una y media Y ya So Nos vemos en el vlog De mañana Que tengan buen día Y que sueñen Conmigo No se crean Nos vemos mañana Muchachos Bye